La verdad me encantó ser, disfruté. Hombre, la fama. ¿Cuándo nos apoyó en la universidad? O sea, no me refiero... ¡Corte! Es que su mamá llegó y empezó a tener un buen contratado. No, yo no sé, es que él los empezó a comar y yo. ¿Quién atiende? Es que perece, mis que no sé qué decir. Por favor, mi. ¡Ay, no! Voy a hacer algo así bien cortillo, ¿eh? ¿Qué digo, Monti? ¿Cuál es la última? Yo te quito. ¿Así? ¿O cómo le hago? ¡Mami, díganle algo! ...es Nataly Vásquez y su servidor, Emanuel Romero. No te rías, burro. Emanuel Romero, ¿por qué hiciste Emanuel Romero? ¿Por qué así me llamo? Emanuel Romero, sí, pero... ¿Qué tenés? Emanuel Romero. Emanuel Romero. ¿Así me llamo? Emanuel Romero. 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 Emanuel Romero.